a Joe Felix, esta es buena, la tuvo cerca el rival para definir, pero enorme, estuvo oble aquí en el arco, Iñaki Williams, Iñaki Williams, el pase buscando a Benzema, ¡Goloso! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, una volea que no se le olvidará jamás! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal, ¡ay pobre!